Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de resumen semanal de trading de la plataforma SeasMentor.com. Buenas noches Juan, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches Julio, buenas noches Santi. Pues nada, aquí estamos un sábado más preparando un poco cómo se ve la semana que viene y tratando de acotar un poco las opciones para no dispersarnos demasiado y ir al grano. Buenas noches Julio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenas noches Santi. Juan, muy buenas. Hola. Nada, aquí estamos a ver si preparamos una nueva semana de trading. Como sabéis, el resumen semanal de trading tiene una estructura habitual. Empezamos por Local Market, Juan, y nos comentas qué ha hecho el IBEX. Y bueno, pues más o menos un poco lo esperado. En gráfico semanal en la izquierda, ya sabéis que nosotros dividimos la pantalla, porque lo vuelvo a decir porque hay mucha gente que se está incorporando y nosotros dividimos la pantalla en dos partes, un gráfico semanal a la izquierda y un gráfico diario a la derecha. Ya sabéis que yo personalmente estoy especializado en swing trading, que es una operativa a corto plazo, de dos a diez días más o menos, y por eso utilizo esta distribución. En la plataforma tenéis gente especializada más en intradía, como puede ser Julio, o más en medio plazo, como puede ser Roberto, y ellos utilizan otros marcos temporales distintos. Pero para mi caso, para swing trading, esta es la estructura habitual y en semanal, lo que buscamos es tratar de encontrar en qué etapa del ciclo de vida nos encontramos. El ciclo de vida de Wastein, que podéis ver seguramente en internet bien fácil, y vemos que en este caso está en una etapa dos, una etapa dos arcista, ya con una nueva exhalación, entendiendo por exhalación el alejamiento del precio de la media y llegando a un nuevo máximo, incluso superando la media de doscientos hacia arriba. Bueno, todo parece en orden en esta etapa dos de este marco temporal. Si nos vamos al diario, aquí ya vemos alguna incidencia un poco distinta. Fijaros, primero que me gusta destacar de aquí es el hueco profesional este, ¿lo veis? Si lo vemos semana a semana, fijaros, perdón, día a día, fijaros, este día nos generaba bastantes dudas sobre si aquí iba a comenzar la inhalación. De hecho, sería lo más probable, porque fijaros que eliminó casi el 100% de la vela previa verde. Y además, con esta distancia respecto a la media, pues dices tú, hombre, pues es posible que si esto tiene continuidad, comience la siguiente inhalación, probablemente hacia la zona de soporte menor, esta de aquí, y luego continúe hacia arriba. Pero fijaros qué sorpresa al día siguiente. ¿Dónde abre? Este día cerró aquí abajo. Fijaros dónde abre. Aquí, ¿lo veis? Eliminando todo esto sin mercado, ¿no? Digamos, ¿no? Esto suele ser un signo, es una negación de un mensaje bajista muy fuerte y la negación de un mensaje bajista se convierte en algo muy alcista. Y eso es lo que ocurrió. Arriba otra vez, con hueco profesional y sigue su camino hacia arriba. Miércoles, jueves y viernes, alcistas. Esto nos ha llevado a una distancia con respecto a la media de 3,95 de la de 2, lo que llamamos la distancia entre el precio y la media de 20. Y eso, bueno, es una distancia ya bastante elevada. En este marco temporal en diario está lo que denominamos sobrecomprado. Es verdad que, bueno, la semana tiene pinta de comenzar alcista, tal y como terminó, pues bueno, salvo que ocurra algo mañana, algo raro en el mundo, digamos, tiene pinta de arrancar con fuerza, con fuerza no, ligeramente alcista. Y, bueno, lo suyo sería que a lo largo de la semana viéramos algún tipo de corrección, ¿no? Bien corrección consumiendo tiempo o bien consumiendo profundidad. Eso es lo que faltaría por definir. En cualquier caso, nos estaría dando otra oportunidad para subirnos al carro e ir ganando altura, ¿no? El siguiente objetivo ahora mismo ya se encuentra, déjame ver en diario, que en diario no lo tengo observado. A ver, un segundito. En diario, sí, la siguiente zona ya coincide con la de semanal, en la zona de los 9.676, que sería la siguiente parada, sería la siguiente parada que tenemos en el camino alcista que está desplegando. Pero antes tocará en el haciao o descanso. Como sabéis, nos hace llegar una serie de peticiones a través de redes sociales. Juan, te voy diciendo las que tenemos para esta semana. Venga, dispara. La primera, Viscofan, la persona que nos la solicita, está dentro a 58 desde el 26 de abril y nos pregunta cómo fijar el stop loss. 26 de abril, espera, vamos a ver el sitio exacto aquí. En 58, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, antes de fijar el stop loss, deberíamos analizar si está correctamente entrada. Si la entrada ha sido correcta. En mi opinión no ha sido correcta, independientemente de que luego la operación salga bien o mal. Me da exactamente igual. La entrada no ha sido correcta porque, fíjate, que primero en semanal tenemos lo que parece ser una etapa 3. Y en diario, si nos vamos a ese día concreto que es este, fijaros que no hay aparentemente ningún motivo de entrada. Es más, las velas son bastante fuertes hacia abajo y las medias están girándose hacia abajo. Por lo tanto, debería, por lo menos siguiendo nuestra filosofía, a lo mejor está utilizando otra filosofía que yo desconozco y que puede ser interesante. Pero desde mi punto de vista, desde el enfoque que nosotros mostramos en SeedsMentor.com y en las Caldas Trading Room, no le veo un motivo de entrada. Bueno, dicho esto, y una vez que está dentro, vamos a ver qué ha ocurrido. Desde ahí ha hecho, pues va a tener, puede tener hasta un poco de suerte porque ha hecho un doble mínimo, ¿lo veis? Ha hecho un doble mínimo y desde ahí ha comenzado a ir hacia arriba. Bueno, si está en 58, realmente el riesgo tampoco es muy, no es muy grande. Entonces, quizás yo el stop lo pondría como máximo aquí, para salirme de algo en lo que he entrado mal. En lo que he entrado mal y tratar de, si quiere seguir nuestra filosofía, tratar de reconducir las nuevas operaciones que haga. En este caso, tampoco la pérdida sería, dejarme ver más o menos 58, estamos hablando de un 2,59, un 3%, vamos a poner. Bueno, no es una pérdida significativa, por lo tanto, sin duda alguna, lo pondría justo debajo de los 56, a ver cuánto es este mínimo, 56, 55. Ahora, de momento, pues bueno, puede tener cierta continuidad alcista porque la vela verde en semanal la ha eliminado casi el total. Puede tener cierta continuidad alcista, pero de momento esto, bueno, no le veo mucho atractivo. Por lo tanto, a la pregunta, respondiendo concretamente a la pregunta, el stop lo situaría, vamos a ponerlo exacto para que sea correcto, 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 lo pondría justo debajo de ahí. Y me pensaría también el modo de entrar, que razone la persona cuál ha sido su motivo de entrada. Bueno, ya digo que a lo mejor está siguiendo otra filosofía de inversión y tiene todo el sentido del mundo, puede ser, pero desde el punto de vista de la filosofía que nosotros tratamos de impregnar en seedmentor.com, no es una buena entrada. Entroncando con la gestión de stops en Viscofan, aunque la vimos en este último jueves bursátil, nos pregunta por la gestión de también los stops en Banco de Sabadell. La persona está dentro y como hay una subida tan grande, pues querría saber. Vale, es una muy buena pregunta y una pregunta muy habitual. Bueno, normalmente, ya sabéis que nosotros en la plataforma, nuestro stop en swing trading siempre suele estar dos días antes del día actual. Es decir, si fuera viernes, pues estaría el miércoles. Hay unos casos concretos en los que no es así, pero en términos generales siempre le damos esa holgura. Hay algún caso concreto en el que ya debemos afinar más y este es precisamente el caso concreto. Bueno, fijaros, cada vez que un movimiento alcista se convierte en esta verticalidad, que es una verticalidad, pues no sé, del 70 y pico, 80%, nosotros automáticamente tenemos que pasar del stop dos días atrás al stop vela a vela. Es decir, con esta tremenda distancia con respecto a la media de 20, si eliminamos esto, fijaros, ahora mismo está en la zona de 0,60, no tendría mucho sentido tener el stop aquí debajo en 0,55. Estaríamos dándole un rango en torno a un 10% y ya sabéis que nosotros como máximo les vamos a dar un 6, un 7%. Entonces, yo siempre que el movimiento se vuelve vertical, le paso el stop vela a vela. Entonces, el stop para mí a día de hoy estaría aquí, justo debajo de 0,59, 5, un poquito, un 1% por debajo o una cosa así. Eso es donde tendría el stop y de tal manera que trato de conseguir salir en la parte alta. Nunca vas a salir en el piquito, eso es un poco ilusorio, pero siempre vas a salir en la parte, en el tercio superior de la exhalación. Luego vendrá la correspondiente inhalación y a lo mejor tenemos otra nueva oportunidad de subir al carro. Fijaros que ahora mismo Sabadell está justo en zona de resistencia, mirad dónde se ha parado. No es casualidad que se haya parado aquí, no es casualidad, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque se ha parado en una de las zonas de resistencia. Entonces, ¿ahora qué puede hacer? Puede consolidar un poco aquí y hacer una inhalación o tratar un movimiento lateral, veremos. En cualquier caso, la subida ha sido suficientemente importante como para asegurar las ganancias porque ha sido un 15% la semana pasada y un 14% en la previa. Por lo tanto, una de las cosas que no podemos jamás permitir es que la bolsa no recupere estas cantidades. Entonces, yo, cada vez que hay un movimiento vertical, sustituyo el stop de dos días más atrás por el stop vela-vela. En este caso, aquí. Perfecto. Y en la sesión del lunes, vamos a suponer que abre otra vez con alzas. ¿Modificaríamos esa gestión a un marco temporal inferior o la dejaríamos ahí? Si el lunes, imaginaros que el lunes siguiera muy fuerte hacia arriba, muy fuerte hacia arriba. Si realmente estoy delante de la pantalla, hay que tener en cuenta que esto es swing trading. Y swing trading se caracteriza porque es ideal para aquellas personas que tienen una actividad principal y luego tienen esta actividad de trading, pero no pueden estar delante de la pantalla continuamente. Entonces, si no tienes tiempo para estar delante de la pantalla, tu opción es esta que acabamos de marcar aquí. Si por el contrario tienes tiempo para estar delante de la pantalla, yo lo que suelo hacer es me bajo a marco temporal inferior. Por ejemplo, a 15 minutos. Sustituyo este de semanal, lo bajo a 15 minutos y miro el momento en el que esté totalmente extendido. Como aquí, ¿lo veis? Totalmente extendido. Si aquí hubiera sido el máximo y hago el stop de la vela igual, es decir, aquí me hubiera sacado aquí, en este nivel. Nunca me va a sacar en el máximo, pero sí, sí en el tope. Estaríamos en 0.6198, me hubiera salido. Que fijaros a la derecha, en el gráfico de la derecha en diario, donde está el cursor, fijaros en cómo nos saca en el tercio superior, ¿verdad? Entonces, eso es lo que suelo hacer. Ya me extraña, ya me extraña que, fijaros, cómo son las velas. Verde clara, o sea, verde sin mecha, sin mecha, un poquito de mecha, aquí anulando el mensaje bajista, aquí verde sin mecha y aquí, cuerpo estrecho, ¿lo veis? ¿Qué significa? Igualdad de fuerzas. Por lo tanto, entiendo que este movimiento, y además, considerando que está en la resistencia que acabamos de ver, entiendo que esto puede tomarse un descanso en la próxima semana, ¿no? Lo cual sería lógico, normal y sano, las tres cosas. Pero sí, en la bolsa puede ocurrir de todo. Si esto arrancara otra vez con fuerza hacia arriba, y tienes interés de salir, pues me bajaría el gráfico de 15 minutos y haría el stop de la vela, y cuando se volviera vertical así, sería el momento de salir. Siguiente valor que nos solicitan, Yeidanet. Yeidanet, ¿y es para entrar o está en posición? En principio está dentro y es para ver si mantiene o salida. Vale, bueno, vamos a ver, fijaros, primera característica, que algunos estaréis cansados de escucharme y que supongo que ya habréis incorporado la mayoría a vuestro arsenal de trading. Cada vez que hay una subida enorme, rápida, fuerte, hacia la media de 200, especialmente si está plana, aquí no está plana, especialmente, pero especialmente si está plana, suele actuar como resistencia. Aquí tenéis el enésimo caso. Lo llevamos viendo el jueves pasado, vimos un montón, hoy otra vez, ¿lo veis? Y ahí es donde tenéis una salida sencilla, ¿no? Porque lo más normal es que ahí pare y haya una inhalación o por lo menos una consolidación de tiempo. ¿Ahí qué ha hecho? Ha hecho una inhalación hacia la media de 20. Fijaros qué ha hecho aquí. Ha hecho lo que conocemos como un fallo de ruptura de continuación alcista en este marco temporal. Esto habitualmente tiene continuidad bajista y se suele ir hacia la zona de 5,81. Entonces, bueno, es un poco delicado. Es un poco delicado. La pregunta es complicada porque depende del movimiento del lunes. Si el lunes cierra por debajo de este nivel, pues sí yo cerraría la posición. Si el lunes este mínimo no lo pierde, a cierre, si no lo pierde a cierre, mantendría. Porque entonces ocurriría lo que llamamos el fallo del fallo. Por lo tanto, para aclarárselo, que si no es una persona habituada a estos comentarios, igual se me perdió un poco. Para aclararlo, si el lunes cierra por encima del mínimo de esta semana, por encima de este día, del 6,12, bueno, pues es posible que pueda tener continuidad hacia arriba. Y si cierra por debajo, saldría. Porque se va a ir, más que nada, porque se va a ir hacia la zona de 5,80. Siguiente valor que nos solicitan, otro de los clásicos, IAG para posible entrada. Bien, pues bien, bien, bien. Nada más verlo me interesa. ¿Por qué? Porque fijaos cómo ha eliminado, hay varios patrones aquí. Fijaros, una gran vela sólida sin continuidad. ¿Lo veis que no tiene continuidad? No hay vela que cierre por debajo. Este patrón que aprendemos en la formación nos da entrada justo cuando elimina el color. El cuerpo, en este caso, el color. No tiene mecha por arriba, coincide máximo con apertura. El color. Y eso ha hecho justo el viernes. Ahora mismo, por ese patrón estaríamos entrando ya el viernes. Como ha cerrado más o menos en esos niveles, se podría entrar a estos niveles tranquilamente. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues objetivo que se vaya como mínimo, evidentemente, a la zona de 2,50, 2,55, perdón, 2,54, 2,55 de inicio. Pero fijaros qué recorrido puede tener luego, si consigue superarlo. O sea, es un valor que nos gustaba mucho, que hizo su parada, tras esta tremenda subida, hizo su parada consumiendo tiempo, ¿lo veis? Consumiendo tiempo, porque profundidad no consumió, no se fue a buscar la media de 20. Y ahora, pues parece que va a hacer un ataque hacia la zona de esta resistencia. Donde, bueno, supongo que ahí tendrá problemas. Y nos dará una oportunidad de entrada más adelante. Por lo tanto, para conseguir ahora este tramo, desde donde está ahora mismo hasta esta zona, que es un 5%, tampoco es gran cosa. Porque ahí se va a encontrar con problemas, seguro, en esta zona de aquí. Que es esta zona de aquí, en semanal. Pues la entrada es ya, a estos precios actuales, con stop justo debajo del mínimo del viernes. Con stop justo debajo aquí, del mínimo del viernes. Ojo, que el movimiento bueno no es el actual de aquí a aquí. El movimiento bueno es de aquí hacia donde nos lleve. De 2.60 hacia donde nos lleve para arriba. Probablemente a tocar la media de 200 en semanal. Otro de los clásicos que hace tiempo que no piden, Horizon. Vale, es verdad que hace tiempo que no lo vemos. A ver. Bueno. Déjame ver. Bueno, presenta bastantes dudas. Es verdad que está en una zona de soporte. Eso es evidente, porque fijaros las mechas, ¿las veis? Cada vez que intenta caer, rebota. Cada vez que intenta caer, rebota. Y estas cuatro últimas también rebota. Eso sugiere que hay demanda a estos niveles, en torno a los 3.37, 3.40. Ahí hay una zona de 3.45. Hay una zona de soporte clarísima. En diario tiene una etapa 4, pero ya los mínimos ya no son decrecientes. Por lo tanto, puede estar buscando ya el comienzo de una etapa 1. De momento, la verdad es que esperaría. Vamos a ver este máximo. ¿Cuál es en diario? Mira, como mínimo le esperaría a que supere este nivel. Como mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué este nivel? Este de 3.61. Porque estará eliminando el máximo anterior. En este caso, este de aquí. Entonces, bueno. Estaría. A ver, déjame ver este máximo. 3.60. Sí, efectivamente. Este de aquí. Estaría eliminando el máximo anterior. Entonces, bueno. Podría ahí comenzar una. Y apoyándonos en estas mechas por abajo. Podría comenzar un impulso. Entonces, la entrada la esperaría justo por encima de 3.60. En 3.61 o 3.62. A esos niveles. Podríamos intentarlo. Pero hasta que eso no ocurra. De momento, la estructura sigue siendo lateral bajista. Otro de los clásicos que hace bastante que no piden. Audax. Para posible entrada. Para posible entrada. Pues. Bueno. Puede ser. Fijaros. ¿Qué ha tenido aquí? Ha tenido una exhalación. Un comienzo de arranque bastante fuerte. Con una vela bastante sólida. Y bastante verticalidad. Que hace que el patrón de compra 1 inicial. De fallo. Y ahora. ¿Qué está haciendo? Lo que conocemos como retest. Vuelve el precio a probar el mínimo anterior. ¿Lo veis? Y aquí está haciendo una bottom tail. Perfecto. Bueno. Podríamos. Podríamos intentarlo. Pero es verdad que en diario. En diario. Bueno. Pues sigue en una etapa 4. Siguen en una etapa 4. Aunque tiene una de las figuras típicas. De finalización de etapa 4. Que es una bottom tail. En este caso encubierta. ¿Lo veis? Estas dos juntas. Estas dos juntas. Son iguales. Igualita que si fuera esta. La estructura. Igualita. Igualita que si fuera. Que si fuera esta. Así que. Ya sabéis que a mí me gusta. Nosotros fomentamos. Que entramos en posiciones largas. Cuando. En semanal. La media de 20 es. Bueno. Pues o alcista. O como mínimo plana. Y en diario. Las dos alcistas. Y ahora mismo estamos. Bajistas. Aquí estaremos cogiendo un rebote. En este marco temporal. ¿Veis? La media de 20 bajando. La media de 40 bajando. Bueno. Eso. No es que me. Que me. Que me entusiasme. Para la forma. De operar. Que tenemos nosotros. En la que buscamos. Lo que conocemos. Como el alineamiento. De los marcos temporales. Y aquí no están alineados. Por lo tanto. Desde nuestra forma de invertir. Todavía no podríamos. Entrar en Audax. Otra cosa bien distinta. Es que es verdad. Es verdad. Que aquí puede comenzar. Una inhalación. Una inhalación. Ahora mismo. De hecho ya empezó el viernes. Una inhalación. Que nos puede. Que nos puede. Confirmar. Este doble mínimo. Este doble mínimo. Aquí. Y que pueda tener. Un buen recorrido. Hacia arriba. Por lo tanto. Si se quiere arriesgar. Yo entraría ya. Con stop justo debajo. Pero. Teniendo en cuenta. Que no es la forma. Habitual. De compra. De Seedsmentor.com Otro de los clásicos. De la bolsa española. Que también hace un montón. Que no nos piden. Telefónica. No nos aclaran. Si es para entrada. O salida. O mantener. Vamos a echarlo en vistazas. En general. Y vemos. Primero el ciclo de vida. El ciclo de vida. Lo veis aquí. Una etapa 4. Bastante fuerte. Acaba. Con una. Fijaros. Un detalle. Para los habituales. Que seguro que. Os viene bien el refresco. Cada vez. Que una etapa 4. Arranca. Tienes una vela. Gran vela. Verde. De arranque. El primer patrón de venta. Va a dar fallo. Con muchísima posibilidad. Ok. Y fijaros. Es justo lo que ocurre. Arranca con muchísima fuerza. Aquí te hace. El patrón de venta 1. Aquí lo tenéis. Y ese patrón de venta 1. Suele dar fallo. Principalmente. Porque esto suele estar generado. Las grandes velas. Suelen estar generadas. Por manos fuertes. Y es raro. Que las manos fuertes. Pidgan dinero. Entonces. Aquí. Aquí. Falla el patrón de venta 1. Y por lo tanto. Finaliza. Lo que conocemos como etapa 4. Y comienza una etapa 1. Que ya se está convirtiendo. En una etapa 2. En este marco temporal. Bien. Entonces. Vamos a suponer. Que su entrada es para swing trading. Que es a lo que nos dedicamos nosotros. Entonces. Bueno. Para swing trading. Ahora. La verdad. Que. Esperaría un poco. Porque fijaros. Es lo que hizo el viernes. Una envolvente. Que si juntáis las dos. Es una topping tail. Una topping tail sugiere que va a haber precios más bajos al comienzo de lunes. Digamos. Sugiere que puede tener un poquito más de recorrido hacia abajo. Lo ideal que sería. Que caiera un poquito. Hacia esta zona. Y aquí arrancara de nuevo. Podría ser. Pero no es un valor. De momento no es un valor muy atractivo. Porque fijaros. Nosotros cada vez que entramos a un valor. Siempre os digo lo mismo. Intentamos que al mirar hacia la izquierda. No nos encontremos con demasiadas barreras. Y fijaros. Si entramos en estos niveles. Tenemos una resistencia. Justo aquí al lado. Y tenemos otra justo aquí al lado. Entonces bueno. No es uno de los valores que a corto plazo más me gusten. Al hilo de esto. ¿Cuándo me gustaría mucho Telefónica? Pues cuando superara este nivel. 4,5. ¿Por qué? Porque de 4,5 a 5,5 no tiene resistencia. Lo veis. Es un movimiento fluido. No tiene resistencia. Entonces ese sí que me gustaría. Me gustaría bastante más. que este tramo donde se va a encontrar muchas vallas por delante. Esto es 100 metros vallas. Y esto es 100 metros lisos. Para entendernos. Aquí hay resistencias. Y aquí no. Por lo tanto. Bueno. Esperaría un poco a que Telefónica aclarara un poco más su futuro. Viajamos para el continente. Y vemos BMW. Nos lo piden con una perspectiva core. Vale. Entonces. BMW. Vamos a verlo en Alemania. Que es lo suyo. Y con una perspectiva core. Con una perspectiva core. Lo primero que voy a hacer es cambiar los marcos temporales. Fijaros que yo paso aquí. El diario lo paso entonces a semanal. Vale. Y. El semanal lo paso a mensual. Subiendo con un tiro hacia arriba. Y los máximos relevantes pues van a ser crecientes y los mínimos pues casi seguro también. De hecho la subida es tan fuerte que no deja ni mínimos relevantes en este marco temporal. En diario. Perdón. En semanal que tenemos pues una etapa 2 mucho más definida y mucho más clara. Es más. Ahora lo que está ocurriendo es lo que conocemos y aprendemos en el curso básico como un patrón de compra 1. Es decir. Que después de una exhalación vino. Viene una inhalación. Exhalación es el alejamiento del precio de la media. Y ahora viene una inhalación que es el acercamiento del precio de la media. ¿Y cuándo entraríamos? En cuanto veamos que se supera el último máximo decreciente que a día de hoy se encuentra en los 85 con 17. Claro. Nosotros no somos adivinos y no sabemos lo que va a pasar la semana que viene. Si la semana que viene nos hace otra vela bajista así. Bueno pues entonces el máximo a superar ya no será este. El máximo a superar será este. Y así sucesivamente. Lo ideal es que tuviera todavía dos semanas bajando. Una aquí y otra un poquito más. Y otra un poquito más. Por ejemplo así. Que le llevara el precio a la zona de soporte menor. Entendiendo por soporte menor un mínimo que está visitando un máximo previo. Y entonces el máximo a superar para entrar ya no sería este tampoco. Sería este de aquí. ¿Entendéis? Entonces ese sería un poco el escenario. Si ahora mismo arranca desde aquí. Bueno pues deberías entrar en cuanto supere este nivel. No es lo más óptimo porque no estás muy lejos de la media. Pero bueno para una visión de medio plazo pues puede funcionar. La misma persona nos solicita que miremos un ETF. Te digo código de ETF porque el nombre es como super largo. Código de ETF. SX 7PEX. ¿Es Héctor el Eurostox 600 bancos? Sí, 600 bancos. Va a ser este, va a ser este. Bueno, la estructura es para core trading también, Santiago. Sí, también. Vale. Bueno, tiene muy poco histórico. Por lo menos el que yo tengo aquí. 10.000 unidades, sí. Tiene muy poco histórico. Y aquí estamos en una etapa 2, en semanal. Estamos en una etapa 2 y acaba de dar entrada justo ahora. Negando este mensaje bajista. Fijaros, este era un mensaje bajista de comienzo de inhalación. Y un mensaje bajista que fue eliminado en la vela siguiente, ¿lo veis? Entonces, convirtiendo esto en una botontail y teniendo continuidad alcista. Así que lo más normal es que esto, pues bueno, tenga continuidad por lo menos a llegar a la zona de 93, 94 euros, que es donde se va a encontrar con algún tipo de resistencia. Bueno, en marco temporal semanal, ya sabéis, nosotros tratamos de encontrar patrones de compra, alguno de los patrones de compra, como este, o como este. Pero lo más posible, intentar que sean cerca de la media. Ahora mismo ya una compra aquí arriba estarías comprando, pues bueno, ya digamos a medio camino del swing. Entonces no es óptimo. Habría que tener paciencia. Y si esto es una etapa 2 de largo plazo, va a volver en algún momento otra vez a hacer la media de 20. Te va a dar un patrón de compra y en ese momento será el momento de entrada. Ahora mismo está un poco ya extendido, digamos. Por hacer una similitud con este impulso, está más o menos aquí. En esta zona, aquí. Entonces, bueno, es verdad que le puede quedar un poquito más. O digamos que no estaríamos entrando en el momento óptimo. Pero puede tener buen aspecto. Volvemos a los marcos temporales de swing y nos piden una acción que aúna dos pasiones tuyas, Juan. El Borussia Dortmund. Vale, pues vamos a ver el Borussia. Bueno, pues el ciclo de vida de la acción lo veis que vale para cualquier cosa, evidentemente. Cualquier tipo de acción. Aquí veis la etapa 2, una etapa 3, en techo más o menos redondeado, una etapa 4 y ahora está en una etapa 1. Y en diario, pues bueno, aquí ya tiene bastante más jadeo. Este tipo de acciones personalmente no las recomiendo mucho. Yo soy muy futbolero, pero no las recomiendo mucho porque están muy vinculadas a resultados deportivos. Por eso hay tantos huecos. Tú si, Borussia, si está en una competición importante y le eliminan, pues así de sencillo. Va a tener que, como sus ingresos van a verse muy minorados, pues va a tener una repercusión clara en su precio. Entonces, bueno, no lo veo este tipo de inversión en clubes de fútbol, la verdad. Y mira que yo soy muy futbolero, pero las cosas como son. Dicho eso, yo, Borussia, me interesaría si vemos que es capaz de superar toda esta zona de congestión, ¿lo veis? De una zona de resistencia, clara, en los entornos de 6, 6, 10, una cosa así, 6, 20. Y si fuera capaz de superarlo, bueno, pues en este marco temporal ya estaríamos empezando una etapa 2 y sería el momento. Pero hasta que eso no ocurra, me mantendría al margen. Fijaros qué zona de congestión tiene aquí. Me mantendría al margen hasta que eso no ocurra. Saltamos el canal de la mancha con una petición de última hora de nuestro suscriptor de Reino Unido, Dix. Vale, aquí tenemos una etapa 2 en este marco temporal semanal, bien. Y ha hecho una inhalación, ha corregido la tremenda distancia que tenía, lo cual nos viene de perlas en semanal. En diario tenemos una vuelta en V, lo veis, tenemos una vuelta en V, que suele ser como finalizan las etapas. Así que cuidadito, cuidadito. Es verdad que ahora mismo está en la zona donde pueden haber compradores. ¿Por qué? Porque está justo en la zona de soporte menor, lo veis. Es un mínimo que está visitando máximos previos. Y en esas zonas habitualmente aparecen compradores. Entonces, fíjate, si quieres entrar, pues podrías entrar en cuanto supere este máximo, el de la botón del viernes, con stop debajo. Entonces tu riesgo es muy pequeñito. Estaríamos hablando de un riesgo tal que así. ¿Y cuáles serían los objetivos? Bueno, pues la primera zona donde va a encontrar problemas es muy evidente, ¿no? La zona de congestión, esta de aquí. Ahí va a tener problemas. Y si la consigue superar, pues bueno, ya el siguiente objetivo sería arriba. Pero es verdad que la forma en la que ha subido y ha caído no me gusta del todo porque suele ser, bueno, vuelta en V. De la misma manera que cuando cae a plomo y se recupera en V, suele ser fin de movimiento de etapa 4. Cuando hace esto, tan V tan clara, tan V invertida, suele ser fin de movimiento de etapa 2 en este marco temporal, ¿no? Entonces, bueno, sería... No me gusta demasiado, vamos. Pero si se quisiera entrar, pues la técnica sería justo por encima del máximo del viernes, stop debajo, que no arriesgas a gran cosa. Y, oye, si puede tener continuidad hacia arriba, pues vamos subiendo. Aunque teniendo claro que en esta zona de los 170 va a tener problemas por la congestión de velas. Pero que si lo consigue superar, pues bueno, se abre un buen camino hacia la zona de 182, 183. Saltamos el charco y vemos el mercado USA, Juan. Venga, vamos a ver el mercado USA. El mercado USA, ya sé que vivo insistiendo muchas semanas y voy a volver a insistir una vez más. El mercado USA está, bueno, fuera de bolos. Está en algo que yo no había visto en mi vida, vamos, con una distancia de uno bestial entre la media de 20 y la media de 200. Estamos ya hablando de un 23% cuando estamos acostumbrados a un 17, un 18, un 17, ¿lo veis? O sea, esto es sobrecomprado, totalmente sobrecomprado. Eso quiere decir que no debemos invertir en Estados Unidos, ni de coña. No quiere decir eso, porque sigue totalmente artista y simplemente tenemos que aprovecharlo. Lo que sí quiere decir es que tenemos que ser bastante más prudentes con las inversiones. Yo las inversiones ahora mismo las estoy bajando al 25% de mi posición normal. Así que imaginaros, 25%. ¿Por qué? Porque considero que estamos en zona de sobrecompra. Y por lo tanto existe riesgo de un giro. Entonces, una vez dicho eso, de momento las sensaciones son continuidad alcista. Todo sigue igual. Pues bueno, mientras todo sigue igual, nos continuamos manteniendo alcistas. Y además incluso los indicadores de amplitud y sentimiento de mercado que vais a ver los suscriptores en la plataforma, pues todavía no nos indican un grado de sobrecompra extrema, ni mucho menos. Así que todo de momento parece tener continuidad alcista. En semanal tiene una etapa 2, pues bueno, yo creo que impecable. La verdad es que no hay mucho que decir. Es verdad que está en la zona ya, ya veis que la distancia con respecto a la media, la que conocemos como D2, es bastante grande. Y cada vez que hay esta distancia, pues normalmente viene una innovación. Y en diario acaba de arrancar de nuevo otra vez hacia arriba. Así que tiene pinta de continuidad alcista. Por lo tanto, alcista, pero con cuidado. Vamos a ver el Nasdaq, que venía estando más débil, Nasdaq 100, venía estando más débil. Y de momento eso es lo que está haciendo. Mientras el Standard & Poor's tenía máximos crecientes clarísimos, aquí vemos como está haciendo una especie de incluso doble máximo en este marco temporal, en diario. Y desde ahí ha caído empezando una etapa 3 y ya queriendo hacer una pequeña etapa 4. Podría ser, si este se convierte en máximo relevante, que no lo sabemos. Entonces, bueno, el Nasdaq lo veo un poquito más débil. Lo veo un poquito más débil. Pero también es verdad que fijaros que en cuanto empieza a caer, en cuanto empieza a caer con fuerza, aparecen compradores. Hay demanda, hay dinero entrando. ¿De dónde viene el dinero? Bancos centrales, FED, o sea, Reserva Federal, lo que queráis. El dinero está entrando en el mercado todavía. Así que mientras siga fluyendo el dinero hacia el mercado y no hacia mercados alternativos, pues de momento esto seguirá siendo alcista. Bueno, es verdad que no tiene una claridad tan fuerte como el Standard & Poor's, pero el Nasdaq puede volver a arrancar de nuevo si es capaz de superar los máximos. Hay un poco la diferencia con el SP, que mientras el SP ha conseguido hacer máximo y el viernes se quedó con una vela que indica que el lunes probablemente continúe las alzas. En cambio, en el Nasdaq, en la vela del viernes, se paró en su primera zona de resistencia, ¿no? Y genera más dudas. Esa vela fea ahí por debajo de la media ya... Sí, está generando más dudas, claro. Es el trasvase habitual. El trasvase habitual de hace unos meses, el trasvase era de los valores clásicos hacia todo tecnología, y tecnología iba como un tiro. ¿Y ahora qué pasa? Es el trasvase inverso, ¿no? El dinero vuelve a estar en los valores tradicionales, por llamarlos de alguna manera, y está saliendo un poco de los valores tecnológicos, y claro, ya tendría un nivel de sobrecompra totalmente extremo. Y eso lo está anotando el Nasdaq, lo cual es totalmente lógico. Entonces, bueno, de entrar, entraría en valores más NISE, y menos en Nasdaq, digamos, ¿no? Pero, bueno, la verdad que nos ha demostrado muchas veces la capacidad de reinvención que tiene el Nasdaq, de que en cuanto hay dudas, aparece otra vez con fuerza hacia arriba, y puede que esta no sea una excepción. Así que, bueno, es verdad que lo vemos más débil, y el Standard & Poor's más fuerte. Y vamos a ver el Russell. Vamos a verlo a través del ETF, por ejemplo. Y fijaros, el Russell también está empezando a generar dudas, ¿lo veis? Ya lo veíamos las semanas pasadas, la semana pasada, que vemos lo que conocemos como parece ser un intento de etapa 3, ¿no? En este marco temporal, una etapa 3. Ahora va a tener un nuevo tramo alcista, esta semana, tiene pinta, tras esta botontel y el arranque del viernes, tiene pinta de arranque alcista, vamos a ver si es capaz de superar su primera montaña, su primer obstáculo, su primera valla, la tiene aquí, en la zona de 230 más o menos, y vamos a ver si es capaz. De momento, fijaros aquí en semanal. ¿Veis las mechas por abajo? ¿Las veis? ¿Eso qué significa? Intentos bajistas rechazados por el ejército comprador. Ni más ni menos. Es decir, demanda. Y si eso ocurre continuamente, suele terminar rompiendo por arriba. Por lo tanto, resumiendo en términos generales, de momento, en Estados Unidos, todo parece continuar alcista. Es verdad que el Nasdaq un poco más débil, pero mi recomendación, y esto sí es una recomendación, es que si tomáis posiciones en el mercado americano, que las tenéis que tomar porque el mercado está alcista, sean más prudentes de lo habitual. Si vuestro lote habitual es de 20.000 euros, bajarlo a 5.000 o bajarlo a 10.000, dependiendo un poco también el perfil del inversor. Y si es de 2.000 euros, pues bajarlo a 1.000, bajarlo bastante porque estamos en zona de sobrecompra. Y cuando más peligroso se vuelven los mercados, es cuando nadie tiene dudas de que se va a ir para arriba. Cuando la creencia absoluta es de continuidad alcista, es cuando más peligroso se vuelven los mercados. Y cuando se den la vuelta, si se dan la vuelta violentamente, es que no te dan tiempo a nada. Te salen en el stock, y como no tengas el stock puesto, te encuentras con un 10% perdido, y no te das ni cuenta. Así que nosotros ya sabéis que nos damos recomendaciones de compra y venta, solo ponemos ejemplos formativos, pero esto sí que es una recomendación. Si entráis en mercado americano, entrar suaves. Si te parece, Juan, vemos la sección cripto y nos comentas que han hecho las dos divisas de referencia. Sí, empezamos como siempre por el Bitcoin. Ya habíamos visto que estaba más fuerte el Ethereum últimamente. El Bitcoin, pues bueno, pues parece que quiere recuperar. Sí, sí, quiere recuperar porque además hay un signo claro de recuperación. El signo claro de recuperación es este, fijaros. Veníamos a la media de 20 bajando, ¿lo veis? Etapa 4 bajando. Hace una exhalación y hace una inhalación. Y aquí ya falla el primer patrón de venta 1, ¿lo veis? Luego sube hacia arriba, hace retest y fijaros qué tremenda bottom tail encubierta tenéis aquí entre estas dos, ¿lo veis? Una bottom tail encubierta que, como siempre, la bottom tail encubierta por sí mismo te dice, oye, es muy posible que esto se vaya para arriba, pero necesita continuidad y la continuidad la ha conseguido hoy. Aquí la tenéis. Aquí estaba generando dudas estos dos días, pero hoy, y bueno, son las 22.46, ya entiendo que va a cerrar más o menos así, hoy está generando esa continuidad. Y también fijaros en semanal cómo está quedando la vela. Por lo tanto, Bitcoin tiene pinta de, oye, va a intentar otra vez atacar máximos. Posiblemente, porque el movimiento es muy fluido y, bueno, no sería de extrañar que viéramos un nuevo ataque a máximos en Bitcoin. Déjame ver Ethereum, que estaba mucho más fuerte. Esta semana no lo vi, la verdad, porque no suelo operar. Guau, sí, pues sí está fuerte. Escenario totalmente distinto, ¿verdad? Lo anunciábamos hace, yo creo que un mes, es que veíamos que sí, que la fama se la lleva el Bitcoin, pero que últimamente el Ethereum tenía una pinta estupenda. Pues aquí está, una pinta estupenda. Tanto, tan estupenda, que está empezando a poner peligroso. ¿Por qué? Porque ya la distancia, con respecto a su media de 20, empieza a ser ya clamorosa, ¿no? Es lo que conocemos como explosivo. Entonces, empieza a haber ya un riesgo. Fijaros qué verticalidad del movimiento. ¿Lo veis? Eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, bueno, es lo típico de estar ganando mucho dinero en criptomonedas como Ethereum, por ejemplo. Ah, es que está subiendo continuamente. Es muy difícil resistirse a, es que soy el único tonto que me estoy quedando fuera de ello, ¿no? Bueno, pues ahora mismo deberías quedarte fuera. Deberías quedarte fuera, porque aunque esto continúe subiendo más, que puedes hacerlo, estás entrando muy lejos de la media y eso siempre es un error. Siempre es un error. Entrar aquí, ahora mismo, es como si entras en el Bitcoin, pues no sé, vamos a ver, pues en estos niveles, ¿lo veis? Cuando ya está lejísimos de la media, ponedlo un poco más grande, ¿lo veis? Cuando ya está lejísimos de la media, ¿que puede seguir subiendo un poquito más? Pues posiblemente, pero lo más normal que ocurra luego es todo esto, ¿ok? Y que entonces te saque, ¿ok? Entonces eso es un poquito lo que puede ocurrir con Ethereum. Sí que puede subir un poquito más, sí, pero no entréis con esta distancia con respecto a la media de 20. La lección, una de las lecciones más sencillas son abre posiciones, mejor dicho, cerca de la media de 20 y cierralas lejos de la media de 20. No es muy complicado, ¿no? No es complejo el razonamiento, ¿no? Pues solo con eso, solo con eso estarás dando un salto en el trading de gran calidad. Pasamos, Juan, si te parece a las peticiones del mercado americano. Por supuesto, venga. Primera petición, Otis. La persona que nos la pide está adentro y quiere saber si se sale o mantiene. Ajá. Bueno, pues es sencillo, sencillo, la verdad. Fijaros, tiene un padrón 1, 2, 3 en semanal, así que este padrón suele tener continuidad. Yo lo que haría sería, bueno, primero vigilar cuando presentas resultados porque estamos en plena campaña de presentación de resultados y Otis, bueno, la verdad que no lo sé cuando lo presenta pero tan sencillo como entras en investing, por ejemplo, y ahí te sale, en fin, en la sección de financials y ahí te sale cuando presentas resultados. Eso es lo primero que vigilaría. Si no hay resultados por el medio o ya fueron y a lo mejor es el causante de esta subida, probablemente de este hueco, pues yo me mantendría siempre, mantendría la posición siempre y cuando no perdiera este nivel. Muy sencillo. Si los 77, 55 podría ser mi línea en el suelo, ya sabéis, un poquito por debajo, 77, 49, una cosa así, sería mi límite. ¿Por qué? Porque si pierde eso, lo más normal es que vaya a hacer una inhalación hacia 74, hacia estos niveles y no interesa regalarle 3 dólares a la bolsa, ¿no? Son tuyos, si cierras son tuyos y no se los tenemos que dar. Otra cosa es que aquí veamos un patrón 1, 2, 3 que puede ser muy interesante y que esto todavía intente arrancar por arriba, pero respondiendo concretamente a la pregunta, 77, 55, justo por debajo, listo. Siguiente valor que nos piden, Starbucks. Dentro a 117,60 y no sabes si cerrar o mantener. ¿A 117,60? Sí. O sea, por aquí arriba, ¿no? Vale. Bueno, en semanal está claramente alcista y está en plena inhalación, ¿lo veis? Claro, vamos a intentar a ver el razonamiento de cómo ha podido comprar a 117,60, ¿me dijiste? Sí. Vale, aquí. Fijaros, si ha comprado aquí, que es cuando tocó ese precio, lo ha hecho mal. ¿Por qué? Porque no compramos lejos de la media, tenemos que comprar cerca de la media. Si lo ha comprado aquí, lo ha comprado por el patrón de compra 1, ¿correcto? Aquí, pero lo ha comprado mal. ¿Por qué? Porque el patrón de compra 1 tiene que ocurrir cerca de la media, si no lo descartamos. ¿Ok? Esto lo digo por si es alguien de nuestro entorno, que puede ser, porque es un patrón de compra 1 y entonces les recuerdo que es un patrón de compra 1, pero interesante si ocurre cerca de la media. Bien, si ha entrado en este nivel, su stop debería estar por aquí, por lo tanto, ya debería haber saltado por los aires. Entonces, bueno, cuidado con esas cosas porque en este caso, pues a lo mejor no vas a tener mucho problema, pero en otros casos te podría generar un roto en la cuenta. Ahora mismo, bueno, pues en semanal está haciendo una inhalación, perfecto, y aquí, pues ha intentado hacer una caída, ha hecho una caída y la siguiente inhalación ya ha sido mucho más pequeña, por lo tanto, no parece que vaya a tener mucho peligro en el lado bajista. Yo lo mantendría porque de fondo es alcista y probablemente le vaya bien, salvo que el mercado en general se caiga, probablemente recupere esos niveles a los que compró. ¿Dónde yo pondría la línea en el suelo? Pues lógicamente aquí, vamos, los 111 que desde 117,60, estamos hablando de un 502, es algo razonable, mi línea en el suelo si duda alguna sería la pérdida del 111,61. A cierre. Otro valor que nos piden, ABB dentro a 112. Dentro a 112. Bien, pues bien, pues bien, mantén, mantén, porque fijaros, esto es lo que conocemos como alineamiento de los marcos temporales, lo veis, media de 20 alcista, media de 40 alcista, en diario también, perfecto, y esto, pues bueno, sigue subiendo a un buen ritmo, yo en estos casos no le veo mucho problema más allá de ir actualizando cada tarde el stop, en este caso el stop debería estar un 1% debajo de este nivel, ¿por qué? Porque de este mínimo, ¿por qué? Porque la última vez que lo subimos, bueno, en realidad siendo estrictos, estrictos, sería debajo de este nivel, en 111, aquí, de momento aquí, justo debajo, porque la última vez que lo subimos, que cumple nuestros criterios para subir el stop, lo cumple este, este no lo cumple porque los máximos son decrecientes, ¿lo veis? Entonces no va a nuestro favor, este sería el último día, entonces como son dos días más atrás, pues debajo de aquí, ese sería nuestro, nuestro stop actual, claro, imaginaos que el lunes tuviera un día alcista, pues ese stop ya pasaría de aquí hacia la zona de aquí, y ya estaría más, más cercano a nuestro precio, por lo tanto, muy buena acción, tiene buena pinta y simplemente gestión de stop, sencillo, verlo por la tarde, al cierre y nada más. Otro para que nos solicitan, Accenture, la suscriptora está dentro desde el 20 de abril, 20 de abril, por PRCI y se eterniza, nos dice. Ah, vale, sí, sí, entró aquí, perfecto, sí, y es verdad que no ha tenido mucha, mucha, bueno, nada, está plano. Esto de que se eterniza, uno de los principales problemas de la inversión también es la paciencia, queremos que arranque ya al día siguiente, que compremos nosotros y arranque, y no siempre ocurre eso, ¿no? en este caso, pues bueno, de momento sigue, está en precio, más o menos, porque tampoco, 288, 291, está en precio y bueno, ahora está haciendo otro patrón de ruptura, otro patrón de ruptura a continuación alcista, lo veis aquí, está aquí, lo intentó el viernes, no pudo, ahora puede tener unos días de bajada, siempre y cuando no pierda este nivel, siempre y cuando no pierda los 287, pues bueno, no creo que tenga, que tenga mucho, mucho problema, aunque en semanal, bueno, está lejos y puede hacer una pequeña inhalación, pero bueno, si es suscriptora, su gestión habitual de precios y que lo habrá subido, la última vez que lo subió es este día, por lo tanto, el stop lo tiene aquí, justo un 1% de bajo este nivel, que más o menos, pues yo creo que va a coincidir más o menos con este nivel, ¿no? Si pierde eso, pues que se vaya y otra cosa, tampoco pasa nada, estará más o menos en precio, ni perderá ni ganará casi o muy poquito y bueno, a la espera de si esto termina arrancando. Y cerramos con una petición de última hora del suscriptor, Moniker. Vale, bueno, Julio, esta es tuya. Sí, además es una de las que tengo esta semana. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues entonces la comentas tú. Ya Julio nos lo cuenta. Vale, es que nada más verla, es como si ponía la cara de Julio ahí. La tengo en la lista, no es una de las que iba a comentar, pero la tengo en la lista. Bueno, pues la comentas igual, a mí ahí lo que me llama la atención es un poco bueno el fallo del patrón de venta a uno que parece que ha hecho y parece que el precio está acunando ya ahí, ¿no? Sí, este es el fallo de patrón de venta a uno y el acunando. Ha hecho un retest, un doble mínimo y parece que el viernes quiso ya arrancar, ¿no? Sí. Y bueno, un poco para... Podríamos incorporar perfectamente el lunes, vamos. Lo más seguro por encima de 3.29 a la superación del máximo relevante previo, porque sobre todo porque tiene un recorrido brutal, hay una caída sin dejar máximo relevante. Sí, sí, tiene movimiento fuerte. Hay un poquito de congestión, pero fíjate cómo suele subir este valor. Mira el semanal que cada vez que sube, sube a base de cañonazo. Sí, sí, puede estar cerca del siguiente cañonazo, sí. Bueno, en este caso el suscriptor entró el viernes a última hora. Ah, pues entonces entró bien, yo creo. Tiene el lector relativamente cerca y bueno, a dejarla correr. Sí, en estos casos toca esperar, teniendo el stop toca esperar. perfecto, como no somos adivinos, ya lo sabéis, nos cansamos, no nos cansamos, mejor dicho, decirlo una y otra vez, planteamos un par de escenarios por el lado alcista y otro par por el lado bajista cuando así se da la ocasión. ¿qué nos cuentas Juan en la newsletter de esta semana para suscriptores? En la newsletter de esta semana como siempre tengo dos alcistas y dos bajistas. La primera se llama Integra, aquí la tenéis del sector de salud del Nasdaq y bueno, en Semanal se encuentra una etapa dos alcista que es lo que siempre buscamos, ya nos da señal de giro, lo veis aquí la mecha por abajo botontera en este marco temporal y en diario lo que tenemos es lo que conocemos como patrón de compra 1 que hay una cosa que no me gusta y otra que sí me gusta. ¿Qué no me gusta? ¿Cómo ha arrancado? ¿Lo veis? La inhalación ¿cómo ha arrancado? Ha arrancado después de un hueco novato con una gran vela sólida. Eso suele, el patrón de compra 1 posterior suele dar fallo pero lo que me acaba de convencer para meterla dentro del newsletter es esto. Fijaros que como el rango la extensión del rango de esta button tail es enorme es enorme esto fijaros ahora la vemos verde pero esto fue una vela roja de este calibre hasta aquí abajo no tan grande como esta pero bastante cercana entonces haber eliminado ese tremendo mensaje bajista y darle la vuelta ser capaces de darle la vuelta incluso ponerlo en verde eso demuestra una fortaleza de la demanda bastante fuerte bastante grande y por lo tanto lo que vamos a intentar es aprovechar en cuanto supere este nivel con stop aquí debajo el riesgo es bastante es asumible es un 4.75 un 5.75 bien dentro de nuestros parámetros y bueno pues el objetivo mínimo lógicamente es que se vaya aquí pero mínimo y que lo termine subiendo porque está en máximos históricos es una acción que puede puede dar buen recorrido en las próximas semanas esta es la primera opción altista la segunda se llama DSSI el ticker el ticker es DSSI Diamond and Shipping y aquí lo que tenemos es lo que conocemos como un patrón un 2-3 después de un periodo de consolidación arranca con fuerza luego hace una inside bar que se queda en el tercio superior más o menos de la de la de la vela 1 esta es la vela 2 y la vela 3 sería que sería el momento de entrada en cuanto supera el máximo de estos dos días ok en este caso en el máximo de 11.25 pues tenemos la entrada en 11.28 con stop aquí debajo y que objetivo pues fijaros que se vaya tranquilamente para la zona de más o menos 13.73 tengo apuntado aquí en el newsletter bueno 13.73 será porque en diario lo veo más claro sí aquí claro 13.73 y luego otro objetivo aquí entonces sería si aquí pongo esto ahí vale ya veis que el ratio rentabilidad-riesgo lo veis es bastante bastante atractivo es el patrón 1,2,3 que aprendemos en el curso avanzado en el lado bajista que fueron que la semana pasada nos dieron grandes alegrías tenemos RPRX que es Royalty Pharma del sector salud y fijaros ¿por qué me gusta? me gusta porque en semanal fijaros que top intel encubierta tiene aquí ¿la veis? tiene una top intel encubierta que en el caso de dar el pistoletazo de salida tiene recorrido desde los 40 hasta la zona de mínimo 36 pero con extensión a 34 o sea que puede tener un buen recorrido de un 10 un 12% ahora mismo lo más normal es que tras este tipo de vela todavía nos consuma algún día más y si nos consume algún día más por aquí sin perder este mínimo tendremos lo que conocemos como patrón de ruptura de continuación bajista patrón de ruptura de continuación bajista ¿ok? y la entrada pues sería cuando pierdes estos mínimos con stop aquí arriba bueno el día que entras o el día anterior el que sea más alto al día de hoy sería este pero ya sabéis la teoría y bueno pues eso el objetivo es que se vaya a esta zona de aquí de mínimos entre 36 y 34 otro valor muy interesante para el lado corto y la última de hoy en este caso bajista es Clorox que ya la tenemos en cartera que ya la tenemos en cartera pero que nos está dando otra oportunidad de entrada vale habíamos entrado por patrón de venta uno en semanal aquí al perder este habíamos entrado aquí en corto con el objetivo de que se fuera a los 175 me parece que era el objetivo si 175 y se nos quedó muy cerquita se nos quedó un 177 bueno no hemos salido y ahora ¿qué está haciendo? una inhalación y ahora ¿qué está haciendo? otro patrón de venta uno aquí ¿lo veis? clavado de hecho ya de entrada el viernes pero como el precio está al mismo nivel pues vamos a entrar si pierde este nivel con stop aquí arriba y objetivo pues que se vaya a esos famosos 175 177 que se vaya como mínimo ahí porque el siguiente recorrido fijaros que fluidez o sea puede dar muchas alegrías todavía cloros en el lado bajista ¿vale? esas son las esas son las cuatro las cuatro valores ya sabéis que nosotros en el newsletter os indicamos desde el punto de vista formativo ¿dónde sería la compra? ¿dónde sería el stop? ¿dónde sería el el objetivo? ¿ok? para que no haya para que podamos ir poniendo en práctica poniendo en práctica lo aprendido en la formación ¿no? y si además eres suscriptor premium pues también tienes esto mismo explicado con gráfico y con texto y además el listado el listado de las creo que en este caso son unas 17 acciones artistas interesantes y cuatro bajistas cuatro o cinco más bajistas interesantes para completar ya pues la semana el donde tenemos que poner el foco en la semana yo no puedo estar pendiente de siete mil acciones todas las que hay en el mercado americano pero sí puedo estar pendiente de veinte entonces son veinte ya preseleccionadas y que os ponemos en bandeja en la versión premium que bueno la gente que lo está probando pues creo que le está gustando así que creo que hasta aquí Santi por mi lado pasamos a la última sección del presente resumen semanal de trading que es el rincón de julio dentro del rincón de julio tenemos las archiconocidas acciones blast que nos comentas para esta semana julio muy buena bueno esta semana traigo con diez doce quince no sé de las que van para decirse un poco más interesantes y creo que pueden tener un recorrido voy a comentar tres cuatro las que creo que pueden tener más más posibilidades de darnos alegría esta semana mira la primera que me llama la atención es basal que de hecho hablamos en el grupo la semana pasada hace un par de semanas no de ya bueno me llama un poco por aquí venía de una etapa cuatro una caída tremenda bueno y que ya la semana pasada hace un par de semanas el precio reaccionó vale y ya bueno una etapa uno tuvimos aquí una etapa dos y ahora parece que el precio estaría curando la en la media de 20 ya el viernes bueno nos dejó el web aquí una una pequeña bottom tail y el viernes bueno un poco confirmó esa ese freno entonces estaría la entrada sería aquí en torno a los 7.46 con un primer objetivo el máximo relevante previo en 11 bueno y a partir de ahí tendría el camino despejado y luego quiero comentar otras dos vale que también las veo interesantes una es overstock vale un poco bueno un valor que se ha revalorizado muchísimo el año pasado y que bueno ha consolidado toda esa subida y parece que se quiere reestructurar un poco otra vez a la alza en semanal me llama la atención bueno las mechas que nos está dejando aquí las medias muy próximas vale y el precio está tirando tirando hacia arriba en semanal nos ha dejado aquí un patrón 1,2,3 y en diario bueno en diario pues ya ha iniciado bueno lo que sería una etapa 2 aunque tiene todavía las medias muy próximas las tres medias juntas vale incluso la entrada podría haber sido el viernes el viernes aquí a última hora por patrón de compra 1 y que bueno creo que puede que puede tener recorrido sobre todo a la superación de de esta de esta zona vale y por último la última que quiero comentar es IMAG Holding vale y es un poco bueno semanal bueno tenemos aquí un suelo redondeado vale que ya tenían varios varios intentos pero yo espero que este valor pronto se nos vaya aquí a esta zona esta zona de los 4,60 y creo que bueno en este microciclo que está haciendo aquí está formando otro suelo redondeado con las mechas se está dejando aquí vale y parece que a partir de esta zona el precio se quiere se quiere estructurar y en en diario bueno pues vemos un poco eso en una etapa 4 muy vertical vale ha consolidado aquí bastante tiempo la etapa 1 y ya parece que quería arrancar y el precio podría estar aquí acurándose iniciando ya lo que sería el impulso un poco que rompiera ya la etapa 2 y bueno que te digo tiene un recorrido bastante bastante potente vale primer objetivo aquí pero te digo que es un valor que yo espero verlo en los 4,60 en los próximos meses vale bueno lo que sí quería un poco remarcar estos son valores muy volátiles que el mercado está un poco complicado ahora mismo y que bueno hay que tener precaución precaución ajustar el lector ser riguroso con él y ajustar el lote al riesgo a asumir vais a ver en pantalla las diferentes formas de contacto que tenéis con 6mentor.com twitter facebook instagram canal de youtube canal de vimeo y sobre todo en info arroba 6mentor.com algo más que añadir juan nada más nada más solo desearos una buena semana de trading y en lo personal también y bueno que alguna de estas acciones interesantes nos den unas cuantas alegrías julio algo más que añadir nada poco más a descansar que ya es hora bueno pues por nuestra parte os dejamos con todo este contenido que tenéis para entreteneros un buen rato un saludo y buen trading hasta luego chao chao hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.